de la ciudad de la ciudad de Y este viernes doy la bienvenida aquí al estudio, al coordinador de lesiones, de prevención de lesiones de Cruz Roja Mexicana, Delegación Yucatán, José Luis Zancona, con quien vamos a estar platicando del plan familiar de emergencia. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Un gusto que esté con nosotros, sobre todo para platicar este tema, el plan familiar de emergencia. ¿Qué es un plan familiar de emergencia? Es una guía de cómo saber actuar antes, durante y después de una situación de emergencia o desastre. Para que la familia, la finalidad es cuidar mi vida y la familia que está conmigo. Entonces su importancia está en eso, sobre todo en estos días que los niños están de vacaciones y es común que papá y mamá estén en el trabajo, pues si llega a suceder una situación, sepan cómo reaccionar, qué hacer. Y al hablar de emergencia o de desastres, mucha gente lo confunde con solo huracanes, porque es lo que nos afecta aquí. Claro. Pero no, los desastres pueden ser de diferente tipo. Y pues por ejemplo, hace poco tiempo hubo una fuga de químicos por humano, entonces a veces hay que desalojar la zona. Y si papá y mamá están en el trabajo, no saben, no van a tener tiempo para llegar a casa y los niños no saben qué hacer. Ahí es donde entra la importancia de este plan, de tener este plan en la casa. ¿Cómo se elabora este plan? ¿Hay puntos importantes que considerar? ¿Cómo es? Sí, entre los puntos importantes es, todos los habitantes deben estar presentes al elaborarlo. ¿Por qué? Porque ahí se va a asignar funciones a cada uno, qué le corresponde hacer y en qué momento hacerlo. Tomar en cuenta también cuál es el punto más seguro de la casa o si es necesario, qué ruta de evacuación de la casa vamos a tener, por qué lado vamos a salir, hacia dónde vamos a ir. Y debe tener puntos importantes, información como teléfonos de los papás, de todos los habitantes en general, de su trabajo. Si hay menores y tiene que dejar la casa, hacia dónde ir, dónde encontrarse, para que papá lo pueda ir a buscar ese lugar. Cuáles son los puntos débiles de la casa. Y la responsable de cada uno, si hay que salir de la casa, porque, por ejemplo, hubo un aviso de huracán. Pues a quién le corresponde ver que el tanque de gas esté cerrado, se desconecten aparatos eléctricos, cada quien tiene una función. Designar funciones. Sí, entonces son parte de los puntos importantes que debe tener el plan. Sobre todo eso, porque bien comenta, ahorita solamente pensamos que es por un caso de un huracán o algún desastre, pero igual se pueden dar situaciones de riesgo, por ejemplo, algún incendio en casa, un cortocircuito, para saber cómo actuar al respecto. Así es, y no solo en casa, por ejemplo, tiempo más atrás hemos tenido situaciones que fugas de gas butando en alguna tortillería o algo similar, y hay que evacuar la casa. Entonces, si no hay este plan, ¿hacia dónde van los menores? Sobre todo ahorita que están de vacaciones, sí, y puede generar mayores problemas. Claro, y principalmente porque igual no estamos acostumbrados a tener un plan familiar de emergencia, que esto de alguna manera también hay que hacer conciencia de la importancia de tenerlo. Sí, en eso estamos trabajando, que la gente conozca este proyecto que tiene Cruz Roja, que es para la seguridad de todos. Así es, es entonces reunirse todos en casa, sentarse a platicar, bueno, tú tienes esto, quizá porque a veces dicen, bueno, tengo niños chiquitos y a ellos qué les voy a poner a hacer, pero igual pueden hacer algo, ¿no?, para que también se sientan pues dentro de este rol familiar. Sí, y pues la importancia de que todos se reúnan es que hay muchos puntos de vista, a veces pasamos cosas por alto o lo tomamos como algo obvio y no nos damos cuenta del potencial peligro que podría presentar. Claro, dentro de estos puntos, al elaborar el plan familiar de emergencia, ¿cuáles podríamos considerar que son los importantes que de a fuerza tienen que estar allá contemplados? Los datos generales de la familia, contactos médicos y números de emergencia, las responsabilidades y algún plan de evacuación, son prácticamente los cuatro más importantes. Los necesarios que se tendrían que tener, ¿no? Y sobre todo también cuando hablamos de niños pequeños, si no hay nadie en casa, pues también quizá ponerles tal vez el número en alguna parte del cuerpo con algún accesorio, ¿no? Eso podría ser igual. Se sugiere que el plan familiar esté en un lugar visible donde todos tengan acceso. Ok. Y también, por ejemplo, que se haga con plumón de tinta permanente para evitar a veces tanta humedad y usamos plumones base agua y entonces se esparce y a veces no se puede leer, no se entiende lo que se escribió. Ese es un punto importante y otro, actualizarlo, porque no es lo mismo, por ejemplo, época de lluvias que nos podríamos inundar o, como a veces sucede en el interior del estado, en época de quemas que se pierde el control del fuego y puede causar un problema. Entonces, irlo actualizando constantemente. ¿Cada cuándo se recomienda esta actualización? Eso sería que la familia lo platique. ¿Por qué? Porque en esa plática van a analizar cuáles son los puntos difíciles o las temporadas difíciles de la casa y ahí pueden decidir, puede ser cada seis meses, cada tres meses y es decisión de la familia. Claro, y sobre todo porque muchas ocasiones pensamos, ay, bueno, no nos va a pasar nada o vamos a saber cómo actuar, pero al momento en que se presente una emergencia o un accidente, pues los nervios y demás traicionan. Claro, sí. Si nos bloqueamos y no, no buscamos cómo reaccionar. Entonces, eso tratamos de evitar con ese plan. Y sobre todo también considerar a toda la población, ¿no? No solamente la familia, sino también con los vecinos. O sea, hay que hacer también de eso, ¿no? Empezamos con la familia, con la casa, tenemos nuestro propio plan. Invitar a los vecinos que hagan lo mismo, ¿sí? Y ya cuando todos lo tengan o la mayoría lo tengan, pues hacer un plan comunitario. Claro. Sí, que cada familia tenga una responsabilidad para poder actuar y nos cuidamos entre todos. Así es, sobre todo cuidarnos entre todos. En caso de que las personas digan, bueno, a mí se me dificulta hacer un plan familiar, no sé cómo hacerlo, no sé cómo empezar, ¿se pueden acercar a Cruz Roja? Claro que sí. En nuestras redes sociales, nosotros vamos a tener un curso y vamos a subir un código QR para que puedan entrar a la página de Cruz Roja Nacional, donde hay un formato que pueden descargar, es un código, o sea, es un formato PDF que lo pueden descargar y llenar con sus datos para tener su plan familiar de emergencia. ¿Hay cursos para esto? Sí, tenemos talleres. Tenemos talleres, tenemos pequeñas pláticas, porque realmente es muy sencillo de elaborar, solo que a veces la gente no sabe por dónde empezar. Claro. Entonces sí tenemos pequeños talleres, los anunciamos en nuestras redes sociales, les invito a que nos sigan y ahí subimos tips y demás para que pueda uno mismo prevenir. Claro, sí, sobre todo eso, acabo de dar con el punto clave, no saber dónde empezar. Bueno, ¿cuál va a ser lo más importante? Porque para uno todo es importante, ¿no? Así es. O sea, el tener en cuenta todo es importante, pero es bueno que las personas que nos están viendo y que nos están escuchando sepan que para que puedan tener este plan familiar de emergencia es importante y se pueden acercar a Cruz Roja para cualquier duda o aclaración. Así que, pues bueno, y más sobre todo, como bien comenta, ahorita en temporada de vacaciones, temporada de huracanes también, y pues bueno, la necesidad y sobre todo también el poder hacer conciencia y crear ya esta cultura con la población. Cultura de seguridad, así es. Sí que nos hace falta mucho por hacer. Así es. Pero poco a poquito vamos avanzando. Poquito a poco vamos a ir. Perfecto, pues aquí está esta información. José Luis Ancona, coordinador de prevención de lesiones de Cruz Roja Mexicana, Delegación Yucatán. Agradezco mucho que nos haya venido a platicar de este tema. Gracias por la invitación. Al contrario. Vámonos con Claudia. Tiene más noticias. Gracias. Gracias.